Todos, queridos amigos, desde la terraza de Urbana Play, para saludar... ¡Llegó el mago! Amigos, a Mariano Martínez. Bienvenido, Mariano, un placer. ¿Cómo estás? No, me tomo el atrevimiento de decirlo porque él dijo, vino vestido el mago. Sí, sí, vino vestido. No, pero espectacular. Gracias por venir, Mariano. Es filmo para la... Hace rato que teníamos ganas de recibirte por acá, Clemente Cancela, Mariano Martínez. Hola, gente. Marto Santavalla. Ahí se cuela también Planeta Marto. Mirá cómo estás generando, creando contenido inmediatamente. Sos un creador de contenido, Mariano. Lo que soy, soy una máquina. No parás en todo momento. Me interesa también el vínculo, el influjo, auge y caída de Riz and Fall de las redes sociales. De la felicidad o como... Ese tránsito, digo, desde que empezaron a hoy. Desde que empezaron las redes sociales... No, no sé. O bardearme a mí. No, tu camino, tu camino. Bardear es una parte nada más, pero para mí la llevas muy bien. Bueno, muchas gracias. Y acá, Soldados de Mariano Martínez, sin duda. Acá te bancamos, te bancamos. Sin duda, desde siempre, no porque estés. Eso de las redes es... Nada, ocio. Sí, pero nos lleva mucho tiempo. Sí, pero digo lo que... Ponerle por lo que se generó en ese momento, o lo que se genera ahora, mucho menos, gracias a Dios, es porque pensaban que, no sé, que pensaban, no sé qué les molestaba de que me estaba divirtiendo un ratito haciendo eso, ¿viste? Por ahí, a veces siento o pienso que es un poco más cosas personales no resueltas porque estar... De cada uno de los que... De cada uno de los que... De los que bardean, ¿viste? Claro, es inexplicable. Porque, la verdad, no tiene mucho sentido el nivel que llegó el tema, ¿viste? En un momento. Pero a mí lo que más me importaba es estar bien y que mis hijos estén bien y que no les afecte. ¿No les afectó? A ellos un poquito sí porque... Si en el cole le dicen algo, ya no es lo mismo. No, en el cole no le dijeron, por suerte, pero sí, ellos leen, tienen redes. Claro. Y, bueno, ¿viste? En un momento se crearon cuentas nuevas para contestar mensajes de hate. Mirá, pero eso es un amor total. Sí, le dije, chico, no pierdan el tiempo con eso, le digo, porque te pones en la misma, te perdés de estar con un amigo. Te llenás de veneno, aparte. Claro, es como, no tiene sentido, ¿viste? Yo los entiendo. Y su reacción, ¿viste? Porque ya realmente en un momento era zarpado, ¿viste? No por mí, por suerte, yo estaba muy bien con... No, pero una cosa... Pero era zarpado la... No tiene un límite el chiste. Es el chiste, es la burla y es la violencia. Es la violencia. Esa es la cadena. En un momento ya lo veía en los canales de aire, ¿viste? Entonces ya me preocupaba un poco porque, digo, se habla de bullying, se habla de esto, de lo otro, que es una realidad, es algo que sucede en el mundo y que es algo grave que termina con la vida de gente muy sensible, ¿viste? Todo el tiempo, aparte. Todo el tiempo, cosas tremendas que a mí me parten el alma. Y eso es lo que no... Un hate no se justifica, pero bueno, está anónimo. Es otra cosa, pero un comunicador que se ponga en ese papel de hate, ya, viste, porque yo no soy de salir a contestar. Pero sí es medio común que el comunicador se ponga en rol hater o que trate de agitar. Como no salgo a contestar, seguían y cada vez redoblaban la apuesta y, bueno, hasta que en un momento sí llamé y le digo, che, por favor, qué onda. Bueno, pero ahí, esto de llamé y le digo, por favor, también es... Digo, uno siempre trata de mostrarse fuerte, decir, bueno, a mí no. Pero medio difícil que no te afecte si está todo el mundo. Más que nada porque me parece grave desde el lado de normalizar el bullying. Totalmente, claro, claro. Totalmente. Onda, porque Mariano tiene 40 años y hace un TikTok le podemos dar para que tenga guarda y reparta y ponele, estás diciendo algo del cuerpo de alguien y no se puede porque es una... Las dos cosas son graves. Claro, obvio. O sea, porque no, 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 si no la vara, ¿cuál es? Pero para el bullying nos ponemos de acuerdo muchas veces, ¿viste? Es como, no, esto no se puede, esto no se puede. No, bueno. No, mira, acá sí podemos. ¿Sabes qué caso me acordé? El bullying es algo que combatimos todos a menos que se llames Higuaín. Entonces ahí se burla el país de vos. Bueno, y de golpe, no sé si fue lo mismo, porque eso se escala directamente multiplicado por mil. Es el país burlándose de un tipo que no se explica. Claro. ¿Vos sufriste bullying de pendejo con el tema del bondi, del accidente y demás? De pendejo sí y por eso, bueno, repito, hace poco todos sabemos lo que pasó en Estados Unidos con ese nene que fue como tremendo. ¿Qué pasó? ¿Cuál caso? El nene de 12 años que se ahorcó porque le hacían bullying en el colegio, que estuvo inundado por todas las redes, los padres y los hermanos despidiéndolo en el hospital porque, bueno, no llegaron a salvarlo. Y es tremendo, ¿viste? Es como es tremendo no ocuparse de ese tema, tanto en el colegio como en las casas, ¿viste? Porque muchas veces pasa que vas a hablar con un padre o con el colegio por esta cuestión y te dicen, bueno, ¿viste? Como que se minimiza aún. Sí, claro. Lo sé de buena fe, ¿viste? Sí. Y eso me parece que es algo que hay que rever, que hay que concientizar porque es un problema más y grave, ¿viste? Ya tenemos bastante problema y esto lo podemos solucionar entre todos. Y del bullying de chico, perdón, perdón. No, no, del bullying de chico a la aprobación, a ser unánime, a poner la cara en la tele y todos te quieren, todas gustan de vos. Bueno. Digo, ¿te has acostumbrado a recibir amor y respeto de la gente? Esa es difícil también que no afecte. Bueno, a eso voy, está bueno eso que estás remarcando porque del bullying de chico, porque me piso un bondi. Al Rey Sol, ¿viste? Tenía la gamba destrozada y todo, ja, 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 despiadadamente, bueno, la pasé bastante mal, ya fue, ¿no? Después el Rey Sol, campeón, ídolo, futbolero en... Todas RRDT. Jugamos un partido al fútbol. Jugamos un partido al fútbol. Canchatlan. Sí. No me olvido más. Y... ¿Cómo la rompe este muchacho? No, bueno. La rompe, la rompe. Sigamos. Sí, seguimos inflando el mito, ¿eh? Hoy vamos a jugar. Es groso, groso. Y, bueno, y después esto que después terminó pasando 10, 15 años después, con todo este que viene hace un par de años largos, que se fue aumentando y digo, el trabajo que yo por lo menos hago y me gusta transmitir desde mi lugar, desde mi experiencia es, hay que hacer un laburo interno desde chico con la gente, con los hijos, con el colegio. Con la mirada ajena, te diría. Claro, de amor propio, ¿viste? Que vos vayas por la vida y estés fuerte, espiritual, por dentro, que no te afecte lo bueno ni lo malo que te digan. O sea, que no sea tu motor que los halagos ni los agravios sean lo que te destruye, ¿viste? Porque si no es exitismo puro. Sí, verdad. Entonces, ese trabajo a mí me sirvió mucho para este momento porque yo seguía adelante, ¿viste? No me caí porque podía tranquilamente deprimirme porque me estaban dando para... O sea, prendía la tele, la radio y era pa, pa, pa. No, y es que también me parece, hay un comediante que se llama Louis C.K. que decía en un momento que también, ahora que es digital el bullying, vos no ves la cara de la persona a la que le estás agrediendo, a la que le estás diciendo algo malo. Cuando pasa entre niños, pasa allá de que la crueldad que puede tener un niño, estás viendo que a la persona le estás diciendo algo malo y lo estás hiriendo. Y eso no te va a salir gratis a vos tampoco. En algún momento te vas a dar cuenta que estás haciendo algo malo. Con las redes es lo tiro esta pileta lo que tengo para decir. Y cuanto más cruel, más like voy a tener. Así que a mí me sirve, porque lo voy a hacer, me sirve, me sirve sumarme a esta ola. Y la persona que está del otro lado, no sabés lo que le pasa. No, 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 podés realmente terminar llevándolo a tomar una decisión drástica que ya no hay vuelta atrás después, ¿viste? Pesado, muy pesado. Es pesado, es pesado, es pesado, es pesado. Bueno, menos mal igual que, no sé si lo pensás así, pero que bueno que esto te agarra a los 43. Si te agarraba, si usás las redes a los 20 años, la recontra cresta de la ola, todo el mundo viéndote, no sé, Valentín, D'Alessandro, todas esas cosas, quizás también te hubiera hecho pasar un mal momento e impedido disfrutar algo que seguramente estuvo bueno. Sí, no sé, no sé realmente qué hubiese pasado con eso si hubiesen existido las redes en ese momento. Lo que sí sé es que, gracias a Dios, no sé, siempre tuve la fuerza para levantarme, porque obviamente de chico no fue tan gratis el tema. Y bueno, cada uno tiene su historia, yo tengo la mía, mis viejos estuvieron, mis viejos me tuvieron muy pendejos, 16, 17. Y no te voy a decir que, pero uno me hice bastante solo en la calle, estuve en muchas libertades, pocos límites, y eso afecta muchísimo, ¿viste? A la autoestima, a la seguridad de uno, por eso es tan importante que los padres, a los hijos, más allá de cualquier cosa, le pongan los límites, ¿viste? Que los acompañen, que tengan... Es lo más importante que va a ser un padre y lo más difícil que tiene para ser. Lo más difícil, pero es lo más importante. ¿Vos cómo hacés con tus hijos? Porque te morís, das la vida, te piden, le querés todo lo que sí, y nada más infeliz que un nene al que le decís todo lo que sí, o que le das todo lo que te pide. Sí, totalmente. Es re difícil. Es difícil, es difícil, pero es muy importante porque después de grandes la padecen, ¿viste? Claro. La padecen, sí. Mejor en eso ponerse las pilas. Bueno, un Mariano Martínez reflexivo, bancamos a las piñas. Escuchame, ¿y la música? ¿Estás que estamos de estreno? Sí, sí. ¿Vamos arriba? El tema con Rodrigo Tapari. Tapari, sí. Y ese tema fue cuando el año pasado yo estaba filmando una película en Saladillo, provincia de Buenos Aires, que hicimos estrenadora en abril, la peli, Humo bajo el agua, que es una historia de amor que hicimos con Rodrigo Guirao, que transcurre en la década del 80, y bueno, empecé a grabar covers. Y ahí surgió... Gross, historia de amor, Rodrigo Guirao y a Mariano Martínez. La historia es muy grosa. La historia de amor entre ellos estamos hablando, ¿no? Sí, sí, y la historia es muy grosa, transcurre en los 80, en el campo, está realmente muy linda. Desde donde la mires, estamos muy contentos con lo que está saliendo, con lo que quedó, y bueno, ahora están haciendo todo el final de la peli. Y ahí empecé a cantar, porque el productor musical de la película me invitó a cantar un tema de Papo, que a mí me gustaba, y lo grabamos, que tiene un estudio en la casa, y la hija del director, que es muy talentosa, el director de Humo bajo el agua, de Julio Midú, se llama Guadadita, canta bien, y me dijo, che, cantamos el tema de Luis Miguel. Le digo, Guadadad, no llego ni en cohetas ese tono. Y me dice, no, vale, María, no sé qué, bueno, grabémoslo, a ver cómo queda. Y bueno, y así fue surgiendo, de hobby, de amor, viste, con mucho respeto a todo, pero así. Y en ese momento, cuando empezaron a salir los covers, me llama el representante Milton Carvallo de Rodrigo Tapari y me ofrece hacer el feed con Rodrigo. Le digo, obvio, ¿Rodrigo quieres ir conmigo? Bueno, así que, bueno, y meses pasaron hasta que decidimos hacer el amor de mi vida en cumbia y en melódico. Es el amor de mi vida. Y bueno, y ahora salió el 14 de febrero el amor de mi vida. La verdad que con buena repercusión, a la gente le gusta, es para bailar en familia, es eso. Yo lo hago de hobby, me gusta. Te divertís. Me divierto. Después, mi pilar es la actuación, viste, me encanta actuar, soy un apasionado. Es lo que hiciste siempre. Estoy en un momento que estoy pudiendo hacer cine del que me gusta, que siento que tiene contenido, que cuenta algo. Es como un lugar a llegar, ¿no? Si bien hiciste el faro, ¿qué edad tenías con el faro? 16. Claro, Jimena Varón tenía... 14. Sí, una cosa muy chiquita. Bueno, pero es como que te lleguen esos guiones que más ganas te dan. Hay que llegar hasta ahí, ¿no? No pasa solo. Esos guiones que hacía Miñona, ¿viste? Claro, claro. Que, bueno, bueno, sí, así, son gente muy talentosa, muy talentosa y muy buena gente que estamos haciendo cine y están haciendo cine nacional muy bueno. Y eso está bueno, para cada redundancia. Es Mariano Martínez, con un vaso de agua. Y buscás repetir el éxito a nivel popularidad cuando trabajás, digo, ¿termina quedando eso como una marca cuando lo viviste, lo atravesaste a la hora de encarar nuevos proyectos? O sea, ahora, no sé, ya con 43 decís, che, no, lo que quiero pasarla bien, quiero divertirme, si viene, viene y si no, todo bien. Sí, lo que priorizo es, tengo claro que quiero hacer cine de determinada manera, historias que siento que estoy, no sé, como artista, como un pintor, siente que está expresando algo. Yo expreso a través de los guiones que me llegan, como el de Yo, Traidor, que se estrenó en enero, que es una historia libre, una versión libre del Hijo Pródigo. Y me encantó el mensaje, me encantó la peli, cómo quedó, me encantó todo. Y siento que, bueno, eso, como artista, estoy por el camino que quiero estar. Y después humo bajo el agua, lo mismo. Y no, no, no voy atrás del éxito, voy a hacer lo que quiero, porque, bueno, me parece que el éxito después es una consecuencia, ¿no? Si vos vas atrás del éxito solamente, eso no. Chocás. Sí, chocás. Chocás. Vos sabés que me vino a la cabeza que entrevistamos muchas veces en diferentes radios y momentos a Mariano Martínez de ataque, y siempre le peleamos el chiste y le preguntábamos por vos, pero creo que nunca te preguntamos, ¿y ahora qué? La asomó tanto a la cabeza con Valeria Lynch y que están en todos lados. Digo, ¿alguna vez a vos también te pasa que te pregunten por el otro o no? A él tiene el karma de ser Mariano Martínez. Sí, sí, siempre me dicen, como el cantante, como el cantante de ataque. Hay algo ahí, aparece. Sí, sí. Aparte está cantando también, es un divino. Claro, es un divino, me encanta lo que hacen con Valeria. Vos, Valeria, yo la adoro porque mi hija a los seis años decidió ser artista. Así me dijo, va, yo quiero ser artista, Olivia, la más grande. Y bueno, y fue, estudió uno de Valeria Lynch allá en su academia en Tigre, y cinco años divinos. Valeria siempre fue muy generosa con mi hija, muy amorosa, y mi hija aprendió mucho en su escuela. La quiero mucho. Olivia es hija, quiero ordenarme en la cabeza. ¿Con Juli? Con Juli. Bien, perfecto. Y Milo también es... Con Juli, ¿con Juli puede ser que hayan ido unas vacaciones como siendo exparejas, con parejas actuales, algo así? Sí, fuimos a hacer, en ese momento Oli era, fue un tiempo insider de Mimo, de una marca. Bueno, estoy hablando chivo de lo loco, ¿no? Sí, ya está, no pasa nada. Vas a pegar. Todo pago. No, olvídate. Una patada. Está adentro, está adentro. Vas a mandar a la patada. Y bueno, viajamos todos juntos, sí, viajamos Matías, que yo lo adoro. ¿Quién es Matías? El papá del corazón de mis hijos, el marido de Juli. Mirá, porque que se llame a sí mismo papá del corazón, la nueva pareja, es lógico, pero que vos lo llames, me llama la atención. Sí, sí, lo quiero mucho, él los cuida a mis hijos como si fueran suyos, ¿viste? Claro. Y eso para mí es lo más grande que pueda haber, ¿viste? Para un padre que saber que tus hijos cuando no están con alguien que los cuida, ¿qué más querés? Que los quiere, obvio. Que los quiere, que los cuida, es lo mejor que te puede pasar. Y bueno, nos llevamos bien, la verdad que nos llevamos muy bien. Y viajamos juntos a Brasil, la pasamos bárbara. Sí, fuimos a hacer un poco de trabajo. Es espectacular. Vos pensá que lo casó Yayo, ¿no? Que Yayo, de alguna manera... En el momento cuando nos casamos, sí, sí. Porque era el tío de... Yayo nos casó. Yayo es lo máximo. ¿Qué hizo? ¿Serio? Porque es que se pone en economista cordobés serio, de golpe. No, hizo todo un discurso que... Yo, por lo menos, yo soy una persona sensible y... ¿Te emocionó? Yo me reí y lloré como... Loco, ¿viste? ¿No derrapó? Porque me iba a giro como emocionándote y a lo último tirando una barbaridad. No, es un genio, Yayo. Es un genio total. Sí, sí, es un tipo... Muy inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente, sí. Pero esto de los hijos del corazón, los hijos del corazón del marido de tu ex, ¿esto lo aprendiste de grande? Porque para mucha gente puede decir, qué bueno que lo pueda decir, pero no nos sale tan fácil, ¿viste? Como entenderlo así. Ahí, viste, a veces como una traba para encarar eso. Sí, sí. Tan sano. Yo creo que es un trabajo de toda la vida que vengo haciendo por esto que te contaba antes, ¿viste? Que uno trae cosas que a veces no entendés, ¿viste? Que no entendés por qué tenés ciertas sensaciones, por qué tenés ciertos sentimientos. Y bueno, después te vas dando cuenta cuando creces y haces un trabajo introspectivo, ¿por qué? Y bueno, y eso lleva a que hoy yo pueda sentirme así cada vez más cómodo y más tranquilo y vivir la vida y disfrutarla, ¿viste? Como simple. Claro. Es lo que trabajo, es lo que quiero, ¿viste? Todo el tiempo, es eso. Y bueno, se está logrando, por suerte. Sí, está bueno. ¿Qué estás tramando con Nico Cabré? Están en algo, ¿no? Están en una. Yo, yo, bueno, ya lo dije. Son más parecidos de lo que la gente cree. Y tenemos. En el momento eran como, él era más el incómodo de las notas o el que no quería. Y por ahí lo comparten un poco eso. Sí, lo compartimos, lo compartimos, lo compartimos. Compartimos muchas cosas y bueno, yo lo quiero mucho a Nico. Digo, ayer se vieron. Públicamente, sí, públicamente, que quiero trabajar otra vez con él. Me encantaría que hagamos una obra de teatro. Sé que él la obra está haciendo, lo fui a ver ayer una obra. Pero bueno, las cosas se charlan con tiempo, así que estamos ahí. Ojalá que en algún momento podamos, no muy lejano, subirnos a un escenario juntos. Sería increíble porque nos queremos, nos respetamos y nos potenciamos, ¿viste? Va, me parece que es así. ¿Tienen cosas parecidas? Ah, y tuvimos la foto y la gente, ¿viste, sola? Bueno, en vuelo, en algo, en algo, en algo. Está bueno, ese cariño hay que aprovecharlo. ¿Y en qué se diferencian? Hay que disfrutarlo. Porque tienen muchas cosas en común, son actores, de hecho, generacionalmente, y una mirada en general. ¿Qué, qué, qué? ¿Se diferencian en qué, para vos? Bueno, qué sé yo, por ahí yo puedo disfrutar más, a veces, ciertas cosas que a Nico por ahí no le gustan tanto. No le interesan. No le interesan, pero en general tenemos bastantes cosas en común. Bueno, hoy por hoy a los dos nos gusta el deporte, yo hago alto rendimiento, aparte de taekwondo. Él está haciendo triatlón, ahora. ¿Triatlón? Sí, no, no. Muy arriba, muy arriba. Él hizo una bestia, es una bestia, está entrenando increíble. Qué bueno, o sea, ¿y dijo taekwondo? Sí. Pronunció la palabra, no sé si vino Chini a sacarte una foto ya. Sí, sí. Hablaron de Dan, de qué, en qué... Sí, sí, bueno, Nico también en su momento hizo taekwondo. Ah, ¿sí? Sí, era, él salió campeón en Europa, en Italia. ¿Qué? 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 Claro, porque era campeón en Italia de taekwondo. Sí, cinturón azul, punta rojo. Bueno, no da notas, entonces no lo sabes. Dejamos, Constanzo, ¿viste? No te enteras. Yo te estoy contando todo. Claro, después te matas vos, pero... No, no. ¿Y vos qué punta sos, con todo respeto? Yo soy punta negra ahora. ¿Cómo? Y me recibo este año... Punta negra, pero el resto del cinturón... Rojo, rojo, punta negra. Rojo, punta negra. Por eso es mejor barriarte por redes que personas de news. Bueno, hoy estoy un poquito afilado, pero igual... ¿Puedo acusar la defensa personal en algún momento? El autocontrol es uno de los principios del taekwondo. No, es filosófico también el taekwondo y te trae algo espiritual que está buenísimo y que otros deportes no te lo dan. ¿Tuviste que utilizarlo en la defensa? ¿Tudaría? ¿O el tibero? ¿O el hostilidad callejera? No, por suerte no. Solo en el torneo que hicimos ahora a fin de año, que sí, ahí competí en lucha y forma y todo. Y bueno, tuve dos peleas y gané. ¿Ganaste las dos? Sí. ¿Qué pasa con el que viene a pelear con vos? De repente te disfiguro la cara. Mariano Martínez. Bueno, bueno que hoy tenemos la mejor onda que fue la segunda pelea. Si ves el video, me tiraba unos zapallazos así. Bla, bla, y yo pim, va, pim. Pero no hay boxeo. No, no, pero se puede usar las manos. ¿Piñas a la cara? Y se puede decir en ese cinturón ya sí. Mirá, te sé poco de taekwondo. Igual las piñas no son a la que mar. Porque es por puntos el taekwondo. Es un... Claro. Claro. Pero bueno. Vas sumando. ¿Y seguís compitiendo? Ahora viene un torneo nuevo, sí. Ahora, justo ayer mi hija que también hacemos juntos, mi hijo también hace. Y viene un torneo creo que en un mes. ¿Esto volviste hace poco o...? Yo volví hace cuatro años, cinco, un poco más. Y bueno, y ahora hace dos con todo. ¿Con toda? Sí, con toda, con toda. O sea, entrenamiento físico, dos horas y media de la mañana. Después a la tarde, una hora y media de taekwondo, o sea... ¿Qué, metés tres horas por día de entrenamiento? Sí, estoy en eso. ¿Lo complementás con la alimentación? Sí, sí, hago ayunos intermitentes hace dos años que me resultan muy buenos. Es medio peligroso eso, ¿no? Para, digo, para que cualquiera lo haga de su manera. Hay que saber hacerlo, leer... ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿de golpe una sola comida en un día y pasás de la cena o pasás del almuerzo? Es que es complejo, por ir a explicar, pero en realidad es de a poco, progresivo. Yo ya hoy a veces hago ayunos de 16 horas. ¿Tenés hambre? Es una pregunta tonta, lo sé. No, no, porque justamente lo que sucede cuando vos entrás en cetosis... Cuando comés te dan ganas de comer y cuando no comés no se te van las ganas. Porque el cuerpo, después de la hora 11 de estar en ayunos, junto con el sueño, ¿no? Claramente, no, pero uno utiliza para estar esa parte y también ganarla. A partir de la hora 11 el cuerpo entra en cetosis y empieza a liberar la acetona, que es la grasa. Te empieza a alimentar de tu propio cuerpo. Claro, y aparte se regeneran los tejidos, los órganos. O sea, el cuerpo empieza a curarse. Hay que leer igual, ¿eh? No, 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 por eso es un buen referente, es un español que escribió un libro que se llama Ayuno Intermitente. La espiritualidad, la alimentación, tienen mucho chanta también dando vuelta. Entonces, por eso es interesante. Yo hablo porque lo experimenté conmigo, ¿no? Y a mí me mejoraron todos los valores. Yo los estudios me hago cada seis meses de sangre y todo. Y a mitad del año pasado me hice cuando estaba haciendo la película. No lo podía creer porque realmente dos, tres años atrás había tenido unos ataques tremendos. Se me empezó a inflamar cierta parte del estómago. Y la estaba pasando mal, no entendía bien qué me pasaba. ¿Tuviste algún problema físico que te llamó a hacer algo? Y no me sentía bien, la verdad. Y ahora estoy... Estás impecable. Óptimo, me siento muy bien. Y lo hago, te juro, porque me siento bien. Laburo mejor, juego con mis hijos, me da la energía para muchas cosas. Y también lo proyecto para tener una calidad de vida mejor, ¿no? Para llegar a los 70 y poder correr de la misma manera y jugar con mis hijos, porque es posible. Hacés una vida de un deportista, el deportista tiene la parte de entrenamiento silencioso, que es descansar bien, alimentarse bien. Y la parte espiritual, también entiendo que le das bola, que... Sí, sí, sí. ¿Por dónde? ¿Por dónde te pega? ¿Por dónde te entró? Mirá, un poco de todo. La verdad que un poco de todo. Leo de todo y creo mucho... Bueno, la cabeza, ¿viste? La cabeza, cómo funciona. O sea, tanto en lo... Manda, manda. Todo lo que te pasa está acá. Tanto en lo espiritual como en lo científico, eso quería decir. Hay toda una explicación de cómo suceden las cosas internamente en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, de todo eso me ocupo de... Bueno, no sé, para dar un ejemplo simple, la cabeza agarra un pensamiento, le entras a dar y si no lo dejas pasar, no luchar contra ese pensamiento. Se crea una película en tu cabeza que esas cosas suceden y que eso genera estrés, eso genera ansiedad, eso genera... Estás tirando una premisa a la meditación, de hecho. Cuando entras en el pensamiento, dejas lo que pase. Claro, no hay que luchar contra ese pensamiento, pero eso realmente... Pero no se puede poner la mente en blanco, no es tan fácil, a menos que medites, a menos que vengas una técnica. No, 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 frente en blanco, es muy difícil, pero me refiero a esto. No para nunca. De, che, no sé, dejé el gas abierto. Uy, mirá si dejé el gas abierto y no sé qué, no sé cuánto. Y uy, mirá si explotó, ya explotó toda la casa. Che, ya, viste, que uno se hace la cabeza con cualquier tema y... Y una escalada. Y no parás. Sube, sube, sube. Ese trabajo lo hago, creo en Dios, pero también, bueno, me gusta, o sea, en Dios. Me gusta ir a la iglesia, me gusta rezar, pero también me gusta esto que te digo, lo científico, ¿no? La explicación fisiológica de por qué pasan ciertas cosas en la cabeza. A mí me parece, pensando en cómo arrancó la nota, contando tu relación con las redes y todo lo que había pasado con las redes, también sirve como para probar lo que son las redes y lo que uno muestra, porque uno ve un TikTok o un video y puede pensar que una persona es mega feliz o mega triste o un capo o re patético y por un par de TikToks tenés un bullying zarpado y después decís, bueno, ¿qué estoy haciendo? Hago deporte todos los días, entreno, hago ayuno intermitente. Me alimento bárbaro. Hago película. Edito. Sí, estoy pensando un proyecto para hacer con Nico Cabrera. O sea, es todo... Todo virtuoso. Todo virtuoso una vida que no está en un TikTok. Y no, no. Es un engaño total. Sí, las redes sociales son, ¿viste? Obviamente uno expone un poquito de lo que puede pasar y tanto eso. Nadie es mega feliz, nadie está siempre mega deprimido. Nunca uno sabe la batalla que está librando uno internamente y por eso hay que ser mucho más amables entre nosotros. Eso es algo que no por ser utópico ni por ser naif ni naportivo. Me parece que es algo real, que lo único que va a salvar a que no desaparezcamos de la faz de la tierra es que nos tratemos con más amor, ¿viste? Porque si no, esto va a ser un desastre. Es una verdad. Ya es. Ya es. Sí, ya lo es. Lo dice Mariano Martínez, picos de popularidad. Ahora que quiero saber la demencia de ese momento, hoy con distancia, ¿no? Ya porque al margen de que seguís siendo súper popular, el momento que está haciendo el programa que mide 80 mil puntos, ¿viste? No hay uno en la calle que no te diga algo. ¿Qué escenas absurdas viviste? ¿Viviste cosas demenciales, viste? Sí, 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 tremendas. No sé, miles. Por ejemplo, a mí me flasheaba mucho. Cuando grabamos Campeones en Parque Chas, el motorhome, se juntaban 300, 400 personas y nos movían. Miedo. Bueno, lo mismo en Son Amores, ¿no? No podíamos caminar. No sé, una vez estaba en Uruguay con unos amigos que habíamos ido un fin de semana caminando por la calle más principal ahí de... La 18 de julio, seguro. Sí, y nos metimos en un restaurante y de repente entraron una ola de chicas, pero no sé, 100, y nos empezaron a romper todas las mesas, los comensales, se les caía todo. A mí me arrinconaron con mis amigos contra la barra, tuvimos que saltar para el otro lado de la barra, pero eran desencajados, nos metieron en una oficina, yo estaba como gato enjaulado porque era una oficina espantosa para salvarnos y nos tuvimos que escapar corriendo cuadras y cuadras, o sea, una cosa locísima. Esas cosas eran... Sí, vitelmania en los 60. Pero aparte metiste... Porque bueno, en realidad los grandes movimientos surgen de la gente de esa edad, ¿no? Claro, claro. El fanatismo, los vitel, todo esto que estás hablando, es ese momento. Chicas de 12, 15. Claro, es esa etapa. ¿Y en algún momento pensaste, esto dura para siempre? Porque, no sé, gasoleros, RRD, te campeones... No, al contrario, siempre fui bastante... Siempre tuve bastante miedo a que se acabe, ¿viste? Porque eso también fue algo que... El síndrome del impostor de se van a dar cuentas a caso, ¿viste? Internamente, todos te aman y vos sufriás. Bueno, imagínate, yo tenía una inseguridad extrema por esto que te cuento, por esto que me pasó de chico, por mil cosas que no vienen al caso ahora. Entonces, sí, todo el tiempo tenía ese sentimiento, ¿viste? Que no, que eso no... Me ponía fuerte porque era también el tema del accidente, tener que volver a caminar después de tres años y tener que meterle toda la garra. ¿Tres años sin caminar? Tres años sin caminar y con pronósticos espantosos que la pierna me iba a quedar... Pero aparte no ejercitaste porque, digo, tres años sin caminar se te van los músculos de las piernas, te vas a aprender a caminar de nuevo. Sí, no, no, aprendí a caminar en la Plaza Malvinas Argentinas de La Boca porque mi viejo me llevó, un amigo de él, porque yo estaba negado, me daba mucho miedo por las cosas que me habían dicho, ¿viste? Yo llegué a ver mi pierna, hueso, tibia, peroné, pelado. ¿Cómo afecta lo que te dicen otros, no? ¿Te habían dicho los médicos o qué te decía la gente? Sí, los médicos me decían que me iba a quedar 20 centímetros más corta, que si me cortaba era muy peligroso y me iba a volver a cicatrizar. Eso se lo decían a tus viejos y tu viejo te lo cambió. Yo escuchaba todo. Claro, es terrible para un niño. ¿13, 14? Yo ahí tenía nueve. Yo escuchaba todo, ¿viste? Y bueno, nada, eso la verdad que me marcó y en un momento para tener la fuerza y también para tener la inseguridad extrema, ¿viste? Como y otras cosas, pero eso me pasaba. Después sí fui trabajándolo. Me ayudó mucho Marcelo Rey, que en paz descanse, que fue como un papá para mí, en el momento justo a poder sobrellevar. Porque también la fama tampoco salía tan gratis al principio, ¿viste? Como esa fama extrema a mí me agobió en un momento y él me ayudó muchísimo. Si no, no sé qué hubiese pasado, ¿viste? Esas cosas que, no sé. ¿Qué locura hablas de dejar todo, irte a vivir al medio del campo? No, 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 no. O de no aguanto. No, no, es que era un pibe de 18 años, ¿viste? Que de repente era... O sea, demasiado. Era tremendo, ¿viste? Entonces la contención, esto, que no hay límite, ¿viste? Cuando no tenés límite, el límite te lo pones vos. O te lo pone la vida, pum, te pisa un bondi, pum, te... Sí, estamos hablando de parte de una tele que el que tiene 20 años no puede dimensionar lo que significaba eso. No, no tiene idea. No, 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 no. No, es total. Así que bueno, nada, eso. Después lo fui trabajándolo. O sea, por eso siempre quise ser más estable emocionalmente y más seguro. ¿Y lo lograste después de dos matrimonios, tres hijos? Lo logré, lo logré. Hoy es tu mejor momento. Hoy estoy bien. Hoy estoy bien y eso es lo importante, que hay que seguir, que hay que trabajar en eso, de más chico mejor. Es muy importante la salud mental, es muy importante trabajar en el colegio, es muy importante trabajar en la familia, es muy importante eso. Creo que es lo más importante en la vida. Después lo otro llega solo. Si no tenés esa estabilidad no podés hacer nada. Y siempre elegís mal. Tratarse con amor, como dijiste antes, ¿no? Eso sería una buena siempre. Hay que apostar a eso para salir ganando. Miren, recuerda la producción, yo el otro día conté, cuando me afanaron, me pusieron un revólver en la esquina de la otra radio. Y ese día estabas, vos ibas a salir al aire y yo ya no me acuerdo qué pasó, pero me cuenta la producción que saliste al aire y me tiraste una re buena en ese momento. No sé, se ve que yo te lo conté en el momento, pero me cuentan ahora. Mirá, no sabía. Pero eso es tirar una buena, ¿entendés que? Digo, no estás esperando que vuelva algo. Sin embargo, sabés que vuelve una buena cuando tiras una buena. Y eso me parece que es algo que todos sabemos que es una realidad, que todo es energía. O sea, no estamos descubriendo la luna. Eso es así. Y las cosas hay que hacerlas. Digo, no hay que hacerse el boludo. Digo, hay que mirar para el costado y no solo con dinero. Digo, como dar una palabra de aliento a alguien. Esas cosas que son muy importantes, ¿viste? Como estar atento al otro. Último momento. ¿Qué pasó? Atención. El restaurante al que alguien va en Mar del Plata. Que va a los locales. Escriben para avisarnos que Mariano se olvidó un suéter el martes pasado. ¡No! Le avisaremos que todavía está ahí. Y que es la mejor paella de Mar del Plata. La mejor paella de Mar del Plata. Te olvidaste el suéter. ¿Sabés que tengo que avisar a la mamá? Están allá todavía, Cami y la mamá. Ah, la pueden ir a buscar, tu familia. Sí, sí, es que justo me dijo, che, me olvidé el suéter de mi mamá porque Galma se acostó a dormir. Cuando fuimos a cenar, yo fui por una noche a estar con Almite, bueno, a acompañar un poco ahí. Que justo el 31, el 27 nos fuimos a la Lucila del Mar de diciembre con mis tres hijos. Entonces, allá fui a pasar fin de año, quedamos en unas vacaciones y a mí me agarró COVID el 31. A Olivia también nos tuvimos que volver a aislar en casa porque justo, la verdad que con los tres chicos encerrados en esa casa, era como no tenía comida, no tenía nada. Y bueno, como no había nadie en la ruta, pasamos 31 en la ruta, los cuatro. ¿Te fuiste solo con tus tres hijos? Sí. ¿Cocinamos o con delivery, compra? Sí, no, no, yo soy de cocinar siempre casi, sí. Impresionante, contame una mala porque son todas buenas, es una tira de polca también. Casi que no pido delivery, no me gusta, soy cocinero. Siempre cocinás vos, cosas sanas, Juli con onda igual. Cada vez que vienen me dicen, cómo extrañaba tu comida. Y la Lucila del Mar que haces, vas a los videojuegos, lo llevas a los videojuegos, a sacar ositos, esas cosas. Sí, 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 te queda la cabeza así. A mí nunca me gustaron los jueguitos, la verdad. Nunca, nunca de chico tampoco, no soy de videojuegos, ¿viste? Mis hijos sí, les encanta a los tres. O sea, más de en la calle jugar a la pelota, esa onda, ¿no? Ahora empezó un poco más, sí, empezamos a jugar al fútbol, a ir a la canchita, al básquet, nos gusta el básquet. Bueno, nos gusta el taekwondo a los tres, nos gusta andar en tabla, en longboard. Somos bastante, ¿viste? Así, de hacer cosas. Gracias, Marian, por venir, es un placer enorme. Próximo TikTok para estar preparado ya. Hace un montón que no agarro el TikTok. ¿Necesite más? ¿Alguna canción que le tengas ganas y por ahí no la hiciste? ¿Sabés qué pasó? Me bajaron tanto hate, me bajaron la cuenta. Ya, se acababa de ganar. No, me bajaron la cuenta. Tenía un millón de seguidores y me la bajaron, ¿podés creer? Y cuando quise... ¿Pero quién te la baja? ¿TikTok? TikTok porque como tenés tantas denuncias, tanto hate, ni averiguan, te la bajan. Ah, eh... Yo nunca la tuve verificada. ¿De denuncias? El nuevo hate no es decirte... Me molesta que cantes una canción y te ríes. Y me la bajaron y me hizo otra nueva y después... Pero yo lo hacía para, nada, pasar el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Me divierte y me hice miles de amigos tiktokers pendejos que son divinos. Les mando un beso a todos y siempre me tiraron la mejora. Eso es lo que rescato, que voy conociendo gente piola y eso es lo más importante. Gracias por venir, Mariano. Siempre a usted. Gracias por recibirme. Muchas gracias. Espectacular. Mariano Martínez pasó por acá en un viernes con olor a Chorigaves. Y... ¿Dónde está Pantera Rota? En todas las redes. Arrumpa. Arrumpa.